¿Qué voy a hacer contigo? Te traigo siempre conmigo, te sueño todas las noches y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo quererte sin descansar Somos dos gotas de agua, que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua, que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua, que no sabemos rogar Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Somos dos gotas de agua, que no sabemos rogar Y así es lo que nos juntemos, nada en la vida nos va a separar Y así es lo que se nos va a separar Y así es lo que nos va a separar Gracias.